Hoy es la fin de semana, decimos, del buen pastor y siempre cae en este fin de semana una lectura de, pues, el buen pastor y sus ovejas. Hay mucha plática, siempre hay mucho de sobre como un rebaño. Cuando yo era más pequeño pensaba que rebaño era ir al baño dos veces, pero obviamente eso no es, es el rebaño de las ovejas. Y, no más un punto sencillo aquí. Veamos algo como mucha, mucha ternura, mucha ternura en esta escena del rebaño y el buen pastor. Y es la realidad, ¿verdad? El Señor nos dice, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y que nosotros, como las ovejas, hemos de ser nomás como ovejas mansas, ¿verdad? Y nos cuida el Señor, ¿verdad? Y esa escena, como dije, hay mucha ternura en eso. Hay otra realidad que si han visto a las ovejas, saben que también apestan y que son tontas. Y en el tiempo de Jesús, esta imagen del buen pastor, como era una imagen de un líder con su pueblo, con un gobernador con su pueblo, con un rey con su pueblo, etc. Y eso es la realidad, la realidad, la realidad para nosotros también. Y aunque no apestamos, espero, ¿verdad? Y aunque no nos sentamos, no somos como tontos necesariamente, de vez en cuando, tal vez. No como los niñitos, ¿verdad? Que no conocen mucho. Hay la realidad que nosotros, delante de Dios, delante de los ángeles, sí somos como esas ovejas. Ovejas que, pues, que no entienden mucho, que no pueden hacer mucho y que esperan la voz y la dirección de su pastor para enseñarlos. Y es bueno recordarnos de eso, ¿verdad? Que hay una, hay un sencillez, un tel sencillez con nuestra humanidad. Aunque nos creamos mucho de vez en cuando, necesitamos la dirección de un buen pastor de ayudarnos. Y qué bueno que tenemos un buen pastor como Jesús. La imagen que quería compartir con ustedes es que había un tipo de, no sé cómo decirlo, Pero cuando una oveja en el rebaño, como se fue de rebaño y no quería pasar, no quería andar con las otras ovejas, o siempre estaba saliendo de rebaño y yendo como sola, El pastor, el pastor del rebaño, llevará la oveja y para que no se fuera, quebrará los huesos de los, de las piernas de la oveja. Y no lo dejaba ahí, ¿verdad? Que aprendes tu lección, ¿verdad? No, ¿qué hizo después? Entonces, llevará esa oveja y la puse, lo puso sobre sus hombros, sobre sus hombros. Entonces, ¿quién está lo más cerca de ese pastor en ese tiempo? La oveja que estaba desobedeciendo, que no quería estar cerca, la oveja que estaba perdida. Aunque sentaba la dolor, el dolor de esos huesos quebrados, también era aquella que estaba sobre los hombros, bien cerca del buen pastor. Y eso es lo que quiero que llevan con ustedes, ¿verdad? Es que el Señor nos permite sufrir un poco, verdaderamente. Y nosotros sí somos como esas ovejas tontas de vez en cuando. Pero sepan que como cristianos, tenemos un buen pastor y que en esos momentos, tal vez, cuando nos sentamos, cualquier dolor, sentarnos como fuera del rebaño, etc. Tenemos el buen pastor que nos está llevando sobre sus hombros, sobre sus hombros. Ahí está presente, tan cerca, con tanta ternura, llevándonos, cargándonos. Que recuerden que nuestro Señor les ama mucho y que nos ama con tanta ternura. Que aunque permitan algo, como quebrarnos los huesos de las piernas, también al mismo tiempo nos está ayudando sobre sus hombros. Para que aprendamos, para que estamos cerca, para que ya cuando han reparado las piernas, esa oveja ya se sienta tan cerca. Tan cerca a ese pastor que no quiere irse del rebaño de más. Que ahí quiere andar con el buen pastor siempre. Entonces, espero que llevan esa imagen con ustedes. Un Señor que nos permita el dolor, pero también llena de ternura, nos ayuda a estar cerca a Él. Siempre ahí está cerca en nuestras penas. I was just sharing a little image about how, when there was a sheep that really did not want to be part of the flock, a good pastor would actually break the legs of the sheep, but he wouldn't just leave them there, right? That wasn't just like a dumb punishment. He would then take the sheep and put it over his shoulders. Put it over his shoulders. So that that sheep would get so acclimated to the pastor, right, that it would never leave the flock again. And so too with our sufferings, right, even though we might have something like those broken legs, truly know that as Christians we are on the shoulders of the good shepherd in our suffering too. Jesus does not leave us alone, but he is truly carrying us on his shoulders at all times as that good shepherd. So I hope that you can take that image with you, that even in the suffering, we have a good pastor who might permit deep sufferings, but he also gives us deep love, shows us deep love, deep tenderness, carrying us on his shoulders until we are better so that we can always come back to him, so that we always know that he is a good shepherd and know of his voice.